Mi buena amiga Ivana Franco está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, señorita Ivana? Gusto saludarla. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. No le hagas caso a Jorge, estoy presente. ¿Cómo va, Ivana? Cuéntame, ¿cómo están ahí festejando el Día de la Industria en Casero? Bueno, la verdad que estamos festejando realmente un día muy importante para nosotros, el Día de la Industria Nacional. Por parte, por cumplir ya 26 años, una empresa bastante joven, diría yo. Pero es más joven que yo, es más joven que vos también. Y estamos festejando por partida doble. Ahora estamos festejando el Día de la Industria Nacional, estamos festejando que pasamos exitosamente la primera auditoría. Luego, la certificación ISO 9001 que obtuvimos el año pasado. Entonces, muchos motivos realmente para sentirnos más orgullosos que nunca de ser una empresa paraguaya. Una empresa paraguaya que, como decía al comienzo, está creciendo y que muestra también una calidad impresionante en los productos. Eso, o sea, y te digo porque más allá de todos los productos que ya los probé. Sí. También me fui a la cocina de casero. Y también ahí tenés una gran variedad de productos y en todos tenés altísima calidad. Y hay que mencionar también esto. O sea, hay mucho cuidado en que el producto final también tenga esa garantía, esa calidad, Ivana. Es así como decís, uno de los pilares fundamentales de la empresa es la calidad de los productos. Por eso justamente somos la primera empresa avícola de producción de carne de pollo que obtuvo las certificaciones internacionales de calidad. Ahora, este año pasamos la primera auditoría nuevamente con creces. Y destacar también que los auditores estuvieron gratamente sorprendidos porque a pesar de la cuarentena y la pandemia y todo lo que está sucediendo, nosotros no propusimos la auditoría. Al contrario, quisimos seguir avanzando. Y nos felicitaron por tener todo el protocolo al 100%. No hubo nada malo que destacar, sino todo lo contrario. Nos felicitaron y se dieron cuenta que estamos muy por encima de lo que normalmente hay en el mercado. Claro, o sea, digamos que encontraron que a todos le dieron check y después probaron y dijeron, es rico también, seguro. Claro que sí, probaron después. Siempre les invitamos a la cocina de casero después de los trabajos como para darle un cierre. Y así como vos, ¿verdad? Se quedaron fascinados también con los productos terminados ya, pero de alta calidad. ¿Qué cuenta mi buen amigo James Mew? Bueno, el gerente general justamente fue el encargado de tener la visión junto con el directorio. Desde el momento en que se habló del COVID-19, antes de que llegue a Paraguay inclusive, ya se empezaron a tomar medidas dentro de lo que es la empresa por par. Cuando nadie hablaba de tapabocas todavía, ya empezamos a adquirir nosotros los tapabocas de maneras o cosas. Decíamos, le vamos a dejar en tapabocas al resto, pero era porque fue una previsión que se hizo con bastante tiempo, con bastante anticipación, lo que hizo también que podamos seguir cumpliendo los estándares de altísima calidad. Creo que la empresa también tuvo que hacer altas inversiones para acondicionar toda la planta, tanto de faena como alimentos balanceados, para poder seguir operando de manera normal, ya que como producimos alimentos, teníamos que seguir alimentando a todo el país. Entonces adaptamos completamente nuestra infraestructura a esto que se le llama la nueva normalidad, pero que esperamos que pase pronto realmente. Claro, que en algún momento se va a ir, esperemos, ¿verdad?, que se vaya normalizando, pero tuvieron esta visión también y este esfuerzo para que todos los lugares sean acondicionados para poder atender desde la cocina de casero o seguramente de todos los lugares de faena y de producción también, todos acondicionados para trabajar con las medidas de seguridad y sanidad correspondientes. Así que hay que felicitarles nada más que eso, Ivana, en este día en el que la industria está de fiesta y ustedes son fieles representantes de lo que se hace en Paraguay. Puede ser bueno, puede ser con calidad, puede ser reconocido también internacionalmente y con gente muy dedicada al trabajo como ustedes, a quienes tengo la suerte de conocer. Muchísimas gracias, Jorge. Aprovecho también para poder agradecer a todos nuestros colaboradores, proveedores, clientes y las familias paraguayas. Ahora que si bien nosotros estamos al pie de cañón, como se dice, también contamos con todos ellos para hacer lo que somos hoy. Entonces aprovecho de esta oportunidad para felicitarles también a todos y agradecerles por el aporte constante. Qué grande. Y saludos a mi buen amigo James Mium. Nos vamos a encontrar en algún momento en la moto y a usted en la bicicleta. Así que con dos ruedas nos encontraremos. Con algunos de ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. No, por favor, gracias a ustedes. Pórtense bien. Saludos, saludos. Gracias, gracias. Ivana Franco, gerente de marketing de Polpar, hablando con nosotros.